Estampa, estampa a la Petro Voy para ahí, son dos Hay gente a la Petro porque no hay bot Oh si hay bot, si hay bot Estampa de una Petro ¿Y hay yo? ¿Dónde viene? Hay gente a la Petro Hay gente, estoy muerto No sé, no sé Son dos, ¿no? Si, fueron para mi INE O no le quedaron la última Muero, nada más Me han matado estos Vamos en el mini, bro, con el full loco Va, yo no sé, yo te he hecho en ganar Son cuatro, eh, son cuatro La pela Imposible, bro, se me ha subido la grúa Se me ha aspirado, ¿no? Imposible, tío Son cuatro, eh ¿Sabes quién creo que son? ¿Quiénes? Los del silo Que se han hecho en la casa a la izquierda del silo Ah, me han cocido por todos lados, sí Vamos a ver si los esperamos ahí, ¿o qué? Mira, barca buena acaba de aterrizar aquí Barca buena, eh Joder, con SMG Te recojo, ¿o qué? Te estoy yendo por ti, eh Tengo aquí dos tíos Pues vale, aquí se acaban de meter una barca buena Dos tíos ¿Vive nadie entonces? No sé Pues si los mato los raideamos, eh Uno muerto Hola Hola Muertos, tengo acá Por D, tengo acá Corre, ven ¿Te recojo el mini? Sí Talakai Los dos muertos No me tienes que subir al techo Me ha tirado un pepo Bro, vete, 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 vete Me ha tirado un pepo, van con AK y todo Vamos a raidearlo El tema del agua El tema del agua es que si viene en barca nos va a matar y nos va a poder raidear Hombre, si peto, si peto rápido pongo puerta Es que si vienen por el agua, eso no se puede por el agua Bueno, mándale por acá entonces ¿Dónde estás tú? Te tiras vos o me tiro yo, bro Tírate, tírate, rápido, rápido, que van a venir los chinos Está cerrado acá, no hay nada ¿No hay nada? Es por el agua Este, no puedes raidearlo ¿Por qué? Porque tienes que tirar la puerta por el agua, fíjate, fíjate Vale, quítate, quítate Puerta de, peta la puerta al agua Fíjate, está adentro, ¿vale? Nah, no se puede raidear este tío, bro Tirale el pepo al agua, a ver si le hace daño Al agua de abajo Joder Sí, sí que le hace daño Hay que reventar de la pared, o sea, reviento Me ha reventado, ¿me ha metido una jeringa? Vamos a tener que entrarle por arriba Ya está, ya está, ya está ¿Full open? No Digo que no sé cómo le voy a matar Puerta de chapa, tranqui, tranqui Ok, tírale uno No puedo, me voy a matar, eh Me mato Me mato, eh Si no hay otra cosa Nah, no me ha matado, borde explosiva Rápido, borde Explosiva, borde Me abre Se ha matado el solo Me he comido el pepo Dale, dale, ayúdame, Jorge Sí, te sale, bro Lo he matado, lo he matado, lo he matado Yo estoy muerto, estoy muerto Tiene cooldown, tiene cooldown, corre, corre Tiene cooldown Estoy yendo, estoy yendo Soy yo el mini, eh, voy Lo he matado, lo he matado, lo he matado, me ha cerrado Vale ¿Tienes todo? Tengo, tengo todo, tengo todo Grifeate, borde ¿Hay gente fuera? Yo soy el mini, bro, sí, hay muchos afuera Tienes uno fuera justo, eh, me ha matado Vale Joder ¿Te agrifes a piedra o a qué, borde? Me he puesto portachapa Me están radeando la base Te la van a radear Claro Hay que rapeo todo, hay que rapeo todo Ya está Se está yendo, se va uno Creo que se quedaron sin rocket, creo que te lo gastaste todo Puede ser, puede ser Soy horrible, man, le pido un head solo Soy horrible, literal ¡Me ha matado! No, tío ¿Con puerta abierta? Sí, tío Iba a dos de vida la f*** puerta, tío Puso una cosa, boludo, una... No hay sale, no, hombre, hombre Habrá puesto la tier 2 a la puerta Una batería, puso una batería, puso una batería ¿Y tiene armario? Claro, el armario estaba open, bro, me estaba haciendo un code para el armario No se puede disparar Sí, está rota la puerta, borde, no hay puerta ¿Y qué ha puesto? Una batería Una batería ¡Y ellos han puesto otra puerta! ¡Muerta! ¿Cuántos ellos tienen? ¡Aca se le ha quitado! Se la ha quitado Se la ha quitado, se la ha quitado Lo veo ¡Avanta, aguanta, aguanta! F1, 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 Tore Muerto, 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 creo, creo, eh ¿Y qué haces? No Otra figura, otra figura Me curo Me curo, ¿vale? ¿Viene alguien por el agua aquí, Ana, eh? Lo he matado yo Vale Espérate, recargo, porque... ¿Ya? Espérate Me meto Me meto Está bien, está bien, está bien, está bien. Limpio, limpio, limpio Se mató sol Se mató sol Limpio, lista Coger las cosas y meterlo ya a agua, bro Hay muchísimas Viene un tío, viene un tío ¿Viene un tío? No tengo, no tengo para acercar, eh Madero o algo, necesitamos. ¡Madre mía lo que hay! No puedo chapar. No puedo chapar. Vienen por ese. Vienen armados, eh. Cuidado. No, no podemos hacer nada, bro. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Son dos, creo. Torea. Torea. Agarró un bus. Agarró un bus. ¿Quién es el que viene? Yo me fui. Le da mocha. Le da mocha. Hay bus en una caja, Torea. Arrendate. Me están disparando con AK, eh. ¿Quién intenta traerme algo? Voy a aguantar. ¿El qué? Están en ese. ¿El qué, Torea? Que intento aguantar, que me traigáis cosas. Vale, tengo... 50 madera, tío. Espérame. ¿Me puedes traer madera a esta tenda? Tengo a las dos manchas. Me han matado, me han matado. Están arriba. Que tú tienes las echas encima. Claro. Os van a entrar, eh. Eh... ¿Qué te llevo? No tengo nada, Borde. 50 de madera, necesito. 100 de madera para una cerradura, Borde. Voy. ¡Borde! ¡Ya! Va. Me mata, me mata, me mata, me mata. No me he podido subir, tío. Vaya mierda de suelo. Son ellos, son los dueños, eh. Llevo a AK, pero a pique de partir. Qué asco, tío. Buena. Muerto, muerto a uno. Muerto a otro, triple. Ya, están todos bien y más. Soy yo. Me lleno, eh. Tengo mochila, si quieres, bro. Y yo. Borde, ¿te voy a mochila? No, no, no. Pero va, vámonos ya. Sí, sí. Están volviendo. Espera, se escuchan los bots, bro. Me estoy llenando. Rápido, Tore. Como pueda. Veo a uno. Veo a uno en la colina en 190. ¡Tengo uno cerca! ¡Métete dentro! ¡Está sumado fuera, tío! ¡Joder! Pero el que tenés cerca es un ahí, tío. Rápido, rápido. Vuelve, borde. ¡Salgo, eh! No te juro, bongo. Sí. Está con MP. Hostia. ¿Dónde está el tío, exactamente? El S. El S. No morir, no morir, eh. No morir. Son dos igual. No morir, no morir. No morir, no morir. Son dos, dos o tres, son. Pues si quitamos un guel. No morir. No morir. No morir. He matado. Estuvimos luchando el cuerpo al borde, creo. Bajé. Lo, lo, lo deleteado. Muerto otro. Los dos muertos, creo, eh. Los dos muertos, creo. ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo muchas. Tengo muchas. Me ha pegado doble mocha. 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 Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Pues meted esto dentro. Tengo cooldown. Lo que yo llevo. Vete en el mini. Lootea y vete en el mini. Gol que... Oh my god, la que le he pegado a los dos. No. Me están disparando con silenciada, bro. Pero no lootees, te atiendo, que me llenas... No. Eh... Vuelve, vuelve. Me han matado con AK. Con AK. O M2, eso es M2, tío. Es que... Tú también has muerto, ¿por qué? Lo looteo. Joder, bro. Es que nos tiramos la vida para sacar un puto loot, bro. Es el seco, es el seco. Es el seco, no sabía. Son dos looteando, se están peleando con el del AK, eh. Se van en el mini. Les dan, eh. Los matan. Sí, son los... Yo... Sí, yo lo estoy disparando. Y cayó más gente con AK, bro. De arriba de la montaña. Sí, sí, le están haciendo counter. Si vamos, le podemos ganar. ¿Yo de qué? Si yo no estoy ni dentro. Sin cola. Qué tilteante, man. Muerto ese. Muerto otro. Y me matan por la izquierda. Es que son... Son como diez chinos, loco. Es imposible. Lo mataron. ¿Por qué dónde está? Barca. Barca. Submarino. Se sube uno. Ah, se ha tirado el agua. ¿Por qué? Yo lo he dejado delante. Yo lo he dejado delante. Yo lo he dejado delante. Échame las cosas, borde. Estoy abajo, abajo. Pues da info, cabrón. Échame eso, borde. Toma. Seringas, ¿tienes? Él está arriba, bro. Sí, toma. Pero échame eso, porfa. Vaya a salir a mi salida. Sí, con torreta. Mini. ¿Soy vosotros? No. No. Vale, subí. Estoy aquí en la subida, subí. Estamos acá. Oh. Vale, vamos. Espera, 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 espera. Quedado el de arriba. Espérate, espérate. Viene el mini. Oh, oh. Oh. Madre mía. Buah, me ha tirado un pepo, tío. No tengo jeringas. Te vendo. Magali se llama. Ese es Ruby. Buah. Le peje ha dicho y me ha matado. Está con bala incendiada. Está tocado. Se está curando. Se ha metido acá. Apago alante, ¿vale, torre? Oxitec. Sí, aparca alante. Hay que dejarlo ir. Te veré para venir luego. Salta. A ver, Tama. Si tú te quieres ir, llevas el mini. Como me lleváis. ¿Te ves capacitado? ¿Te ves capacitado? Sí, sí, sí. Pues espérate. Sí. Muerto. Buena. ¿No queda más? No, creo que no. No lo sé. Pero no vinieron dos en el mini, bro. Sí, los maté. A los dos mataste del mini. ¿Quién me viene? ¿A Capi? Nadie. Tengo a alguien en Capi. Está entre los barriles. Entre los containers, en medio. ¿En medio? No se creen. Ese es otro, ese es otro. ¿Cuántos hay más? Ha matado con la espalda, con incendiaria. Pues entonces son dos más. No, no hay. No. Vamos a hacer un rebeíto, ¿no? No. ¿Me ves? ¿Eh? ¿Qué dice? Mate. No, que es que lo pegue. Me suele. Me suele. Lo pegue ahí, que no lo mate. Venid, bordes, rápido. Estoy petando. Estoy yendo. Estoy cerrando. Son muchos. Vale. Ya va, pero chequeo si vienen. ¿Y? Está durmiendo ahí uno. Será la garaje, la bajada, ¿verdad? Me tenéis que ayudar a petar esto rápido. Ey, intenta acá con todo. Me meto? Sí. Tírate, tírate. Tírate, tírate. Dani, tienes la costumbre de rusar muy solo. Todo open. Todo open, todo open. No os tiréis. Chetopeta. Ok, bueno. Voy a romper Mario. Sí. Hay mucho, eh. No te preocupes. Quiero morir. Cuidado, lo tienes detrás. Lo tienes detrás, Dani. A la derecha. El seco yo no sé la que está liando con los chinos esos, bro. Ha asomado, eh. Ha asomado, está ahí. Atrás. Uno abajo ya, eh. Mate, mate, mate. Vale, vale. Lo tengo. Cago en Dios, tío. Te han dejado las puertas abiertas, tío. Dos puertas de chapatón en cuanto puedas. Sí, cuando me autorices la puerta que me va a matar la chetopeta, bro. Ahora. Si tienes más metal, siempre se ha arribado. Ya pones de garaje, pero voy a picar los sacos. No tenéis casco, gordo. Ya lo sé, ya. Super profi, eh. Que tiene los externas en el agua y todo. Mira, ya tenemos petróleo. ¿Mucho? Sí, ya me he quedado. Toma. Te tiro espacioto. Vienen dos hapsis, ¿vale? Mocha uno. Va a ti eso, pero lleva el anzapé con las pardas. Vale. Pues llenalo. Varios, varios, varios. Mocha full death. Queda el otro, el lobo. No te confío, te lo río, bro, porque son muertos. ¿Muerto el otro también? Bueno. He visto un láser, he visto un láser. Eso es el mío, el mío, el mío. Vale, pues voy lleno. ¿Quién va lleno? Yo también. Vámonos, vámonos. Otro más, otro más, con MP. No me da ni una, tío, qué malo es. Vente, vente, vente hacia mí. Hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí. Sí, 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 sí. Tranqui, tranqui. Hay dos más, vale. Un tieso y uno con MP. Pues me voy. Yo también tengo bastante. Ya metes toda la madera ya, que se queme. Están subiendo, me han entrado. Veo 40 FPS. Vení. Te sale uno, te sale uno por la ventana. Por la puerta, por la puerta hay dos. Hay dos por la puerta. Se ha tirado uno, se ha tirado uno por aquí. Tiene dos hitos, otra de la casa. Muertos del RU. No tengo más, se va un arte. Se va hacia 150. Se va hacia 150. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Ya está muerto. Luteos a 100. Luteos a 100. Luteos a 100. Están muertos. Muy buena, muy buena, muy buena. Vamos a terminar el UTA y nos vamos a ir de aquí, que se está liando la de 10. ¿Sí? Ahí hay tres pioles, llevároslo. Ya no queda nada. Vámonos. 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 Un ser. Un ser. Un ser. ¿Y por qué se mudaron a un 2x2? Vámonos. Vámonos. Muerto uno. Pero es que la chapa no está en decay. Tore, las puertas de chapa no están en decay. No lo voy a reidear, Colke. Si está en decay paso. ¿Y eso? ¿Silencer? Yo, yo. Cerró la puerta del tiro. Techo, pues gana techo, Colke. Vente, Dani, empucheada. Tardáis mucho. Muerto. ¿No le vas a entrar por puerta? No tire explosivas, sí. No tire explosivas. No tire, no tire, no tire. Buena. Ahora, explosivas. No tire, no tire, no tire. Vale, vale. Sí, sí, sí. Te entiendo, te entiendo. Ahora. Me mató atrás de ustedes, bro. Atrás de ustedes, en su cabeza, en el armario. Osefe. Aquí dentro, eh. Si me entráis me lo decís que os tiro un peo por la boca, eh. No, no, no. Quiero petar los techos, bro. Vamos a matar a este Q, tío. Detrás del shelter. Volver, volver, volver. Dame info si me entran. No, si me van a faltar las explosivas del Dani. Sí. Claro, los techos se van a quedar nada de vida, bro. No hay nada de vida. Está aquí el full HQ. Lo tenéis en 260, el HQ, eh. Afuera de la cosa, eh. ¿Dónde la mena? Está detrás de la mena. Lo he hinchado con el MP5 cerca o uno, Colque. Fui tocado. Vale, me está disparando otro. De la mena de azufre que tenés ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Está ahí. Viene otro más. Otro Hazi. Está a su derecha. A tu izquierda, vaya. Está el tío agachado aquí en la mena. Me mata. Me han entrado, me han entrado, me han entrado, me han entrado, tío. Me he tirado el P1, me he tirado el P1 a mí. No, no lo dejes de izquierda, lo están todos los que... Me ha tumbado, me ha tumbado. ¿Dónde está? Está con lanza pepos y todo. Tore, tiradle un pepo para adentro, hermano. Tiradle un pepo para adentro. Muerto, doblemos, chao. Bueno. Estamos llegando, bro. Vamos a aguantar. Dos segundos. Estoy ahí. Vamos a aguantar por afuera, blanco. Te entra un moreno. Te entra un moreno. Lo tenéis que matar aquí. Entra otro. Lo tenéis que matar. Le puedo dar hit a alguien, ¿eh? Vaya jodida de raid, bro. Pues si me puede dar algo, que evite eso. Me recargo, ¿vale? Llenaron, bro. Y nos vamos. ¿Qué? Mira, mira la caja de azufre que hay aquí, bro. Una caja de azufre. Me la llevo, ¿eh? Espiral, espiral, espiral. No tengo espacio, no tengo espacio. La puerta, la puerta, la puerta. Apuntad, apuntad. La caja de azufre. ¿Con dónde? Nos vamos, ¿ahí? Sí, vámonos. Si ya no tengo una papeta, si ya se ha jodido todo. Me falta silencio, ahora silencio. Me ha matado. Ahí va. Me ha matado con la escopeta cheta, tío. Otra vez. Pues nada, pues si queremos ir con esas, pues ya está, tío. Aunque nunca he sido famoso, Ustedes sufren con lo que yo gozo. Mi idea no se acaba, soy un loco. Yo me fui, soy una etapa de reposo. Pa' lo que decían que yo no podía. Ahora me entienden que ven todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Hicieron para mí, pero no pudieron. Hicieron para mí.